Música Mi nombre es Javier, soy de Rafael Castillo Venimos a comprar a la feria, a ver las ofertas Y hay mucha diferencia con la verdureguía del barrio Tenés entre 50, 70, hasta 100 pesos hay diferencia Un buen número, al resumen del mes un buen número Ya hace rato que no venía, vine antes de la pandemia y ahora volví otra vez Lo veo bastante bien, bien limpio, mucha higiene, mucho control, veo seguridad caminando La feria está muy linda, así que los invito al que quiera venir La verdad que van a encontrar diferencia en los precios con respecto al barrio Música Mercado Central de Buenos Aires, de tu lado